Hola, estimados alumnos, apoderados y amigos, queremos saludarlos afectuosamente y en esta ocasión invitarlos a conocer algunos aspectos de un tema que tiene mucha relevancia hoy en día, el trabajo conjunto de la matemática y la biología. En esta cápsula, sean bienvenidos a la Bioestadística. Hola, queridos alumnos, espero que estén bien junto a su familia. Hoy día he querido compartirles una reflexión respecto a cómo ha permitido la matemática explicar este fenómeno del COVID-19. No es sino a través de ella que se ha podido ir explicando cómo se comporta en el tiempo, bajo dos ejes. Un eje horizontal que es el número de semanas y un eje vertical que es el número de contagios, de contagiados que se tiene hasta ahora. Entonces, de qué manera este fenómeno, este crecimiento, hace unas tres o cuatro semanas, ya se ha ido manifestando de manera mucho más rápida, más contundente, con contagiados que aumentan mucho. Y eso obedece a un comportamiento más o menos exponencial. El exponencial es un crecimiento muy rápido. Y se espera, ¿cierto?, que en un tiempo más, que no sabemos cuánto es, ¿cierto?, nuevamente la matemática nos ayude a descifrar de que este crecimiento va a dejar de crecer y va a empezar a aplanarse. Va a empezar a aplanarse, es decir, ya no van a ser tanto los contagiados. La idea es que a través de las funciones podemos modelar estos fenómenos y podemos predecir algunas cosas. No quiere decir que sea exactamente así, pero podemos predecir en el tiempo, en cuánto tiempo más podemos prever que esto se va a terminar. Así que, que esta reflexión nos permita saber que la matemática es importante ahora, porque nos ayuda a explicar ese fenómeno. Ya desde que partió en el mes de marzo hasta que termine, que no sabemos cuándo es. La bioestadística es una de las ramas de la estadística aplicada a las ciencias biológicas y la medicina, fundamental para la epidemiología e investigaciones. Con esta herramienta se puede, por ejemplo, generalizar datos tomados de una muestra hacia una población, así como comparar grupos, ya sean etarios, sexuales, de la especie, etc. Y también generar y comprobar o refutar hipótesis mediante pruebas estadísticas. En muchos campos de la ciencia, especialmente la biología y la ciencia del comportamiento, es muy difícil garantizar un control completo, ya que hay mucho lugar para pequeñas variaciones. Los procesos biológicos están sujetos a frustraciones naturales y ritmos caóticos, como por ejemplo, el comportamiento humano, ya sean estilos de vida, alimentación, ruta de traslado, etc. Para estudiar la transmisión de una enfermedad, es fundamental tener conocimiento de bioestadística. Esta ciencia permitirá, entre otras cosas, elaborar modelos para producir cantidades de infectados y víctimas. El objetivo del modelo es entregar una versión simplificada de la realidad, puesto que describir el proceso real es imposible. ¿Por qué? Pues porque pueden existir variables importantes desconocidas, haber cometido errores de la estimación de datos de parámetros, existir una muestra de datos deficientes o no representativa, entre otros. En el caso del coronavirus, ¿por qué es tan difícil hacer proyecciones con esta pandemia? Para ajustar el modelo, estamos usando datos que cambian muy rápido, como es la meteorología. Y esto crea errores en la predicción que produce incertidumbres. Además, las medidas que están tomando alteran parámetros de los que ya están en el modelo. Por otro lado, la diferencia en la forma de contabilizar el número de casos positivos también afecta al modelo. En definitiva, citando al investigador del Instituto de Salud Pública y Psiquiatría de la Universidad de Cambridge, Andrés Román Burros Tarrazo, los modelos son tan buenos como los datos que tú tienes. Las matemáticas, por suerte, son muy variadas y entre ellas se encuentran las herramientas matemáticas que hoy en día se están utilizando para combatir el virus. Por ejemplo, podemos encontrar los modelos de propagación de epidemias y dinámica poblacional, que son el SIR, el SIR, ecuaciones y derivadas parciales, entre otras. También podemos encontrar técnicas estadísticas, como por ejemplo la geoestadística, el muestreo, el promedio, entre otras. Pero es en esta última la que me quiero detener, ya que son los conceptos que más se han utilizado al hablar del COVID-19. Entre ellas se encuentra el R0, que es un número que nos da a conocer cuántas personas se pueden contagiar de una persona que ya se encuentra contagiada. Esto quiere decir que si una persona se contagia, puede contagiar a cierta cantidad. En este caso estamos hablando de un R0 de 2,5. Eso quiere decir que una persona contagiada contagia entre 2 a 3 personas. Es por eso que se llama tanto el confinamiento. Otro concepto que es utilizado últimamente es el aplanar la curva, que en simples palabras es disminuir la velocidad de propagación de este virus, para que los sistemas de salud, en este caso, no colapsen. Y por último tenemos la curva, la conocida curva o la curva exponencial, que es la curva en forma de cerro o también campana, también conocida como campana de Gauss, que es la curva que nos explica muy bien el profesor Isaías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!